No se anda a leer esta matina No se anda a leer esta matina No se anda a un buen mercado ¿Por qué? ¿Por qué me voy a esposar? Cuando llegamos a todo el país ¿Has dejado la pancadilla? ¿Has dejado en la pared? ¿Has dejado en la pared? No se anda a leer esta matina ¿Y en la vena a poner quedo? ¿Es pequeño?